¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Joshua Bassett hablara de su admiración por Harry Styles e insinuara que estaba saliendo del closet, las especulaciones en torno a su orientación sexual no se hicieron de esperar, por lo que ha sido el actor quien recientemente admitió que aún está averiguando quién es. Por eso y te presentamos, Joshua Bassett admite aún estar averiguando su identidad sexual tras insinuar amar a Harry Styles. Hace unos días Joshua Bassett dio de qué hablar después de que respondiera algunas preguntas de los fans en el canal de YouTube Clever News, donde específicamente habló de su admiración por Harry Styles. Es un hombre con mucha clase y muy completo, lo hace todo, como actuar, cantar, moda y creo que es un buen tipo que no dice demasiado pero cuando habla importa, es simplemente genial. ¿Quién no cree que Harry Styles es genial? Además es atractivo, ¿sabes? También es muy encantador. ¿Es este mi video de salida del closet? Supongo, expresó Joshua. A lo que dichos comentarios provocaron muchas reacciones en los fanáticos, creyéndose que Joshua realmente estaba saliendo del closet, así como que solamente estaba bromeando. Sin embargo, tiempo más tarde fue el propio actor quien decidió romper el silencio emitiendo un comunicado en sus redes sociales, detallando cómo es que la sociedad ha tratado de controlar sus gustos, dejando claro que estaba más preocupado en difundir el amor que el odio. Toda mi vida la gente me ha dicho mi sexualidad, la gente me ha avergonzado por cosas de las que no saben nada. Quiero agradecerles a aquellos de ustedes que defienden el amor y la aceptación. La toxicidad, el odio y la negatividad dicen menos sobre el tema, pero dicen mucho más sobre quienes lo vomitan. Comenzó escribiendo BuzzFeed para luego negarse a ponerle alguna etiqueta a su sexualidad, asegurando que nadie debería avergonzarse por amar a quien realmente ama. Es 2021, somos la generación de amor y crecimiento, es hora de que comencemos a actuar como tal. Ya sea que me ames, me odies o me condenes al infierno, te amo de todos modos. Ama quien amas sin vergüenza, está bien seguir averiguando quién eres. La vida es demasiado corta para dejar que la ignorancia y el odio ganen. Elijo el amor. Finalizó Joshua junto a varios corazones de colores, haciendo alusión a la bandera LGBT. Así que parece ser que Joshua Baceda aún está averiguando quién realmente es, pero tú ¿qué opinas?